punto com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Los temas más relevantes de los sectores productivos están en Noticias Industriales. Muy buenas tardes, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de Noticias Industriales aquí por Ecomedios, los jueves a las 17 horas, con todo el panorama de la industria. Hoy venimos con un programa realmente cargado de información. ¿Por qué? Y porque en la industria le están pasando cosas. Estamos en pleno proceso, por ejemplo, de acuerdos paritarios. Y hay algunos acuerdos paritarios que no vienen bien y esto lo vamos a ir contando en el transcurso del programa. Tenemos muchos informes económicos que dan cuenta de que la industria empieza a tener esa fatiga de, por ejemplo, la falta de insumos, que no se pueden importar, por ejemplo, y también empieza a tener una fatiga política por cuestiones de precio. Bueno, esto también lo vamos a hablar que sin duda repercuten en lo que es la parte de la capacidad instalada de las industrias, datos que se sucedieron en los últimos días. Así que arrancamos este programa con mucha información, con las claves de la industria. Hoy vamos a tener una charla, si la tecnología nos permite, internacional, porque mientras las empresas tratan de sobrevivir en el día a día, lo cierto es que hay oportunidades de negocio, por ejemplo, en la región, en Sudamérica, y principalmente en lo que es el Mercosur. Mientras los gobiernos están discutiendo la viabilidad de continuar con el Mercosur tal cual está o ir a otro escalón a la hora de la difusión. Entonces, en este contexto, para las empresas, pese a las dificultades que tiene la política de los gobiernos para llevar adelante acciones concretas en el Mercosur, las empresas encuentran nichos muy interesantes y eso vamos a estar hablando en el transcurso del programa. Y también, como siempre, tenemos la posibilidad de ir conociendo las últimas noticias de la industria, hay muchas noticias de empresas, hay muchas noticias de informes, de acciones, de reuniones. ¿Por qué? Y porque la Argentina está empezando a vivir un proceso de eleccionario que va a arrancar fines de junio con la presentación de las listas y de los acuerdos partidarios y uno empieza a palpitar dentro del contexto de las empresas este año eleccionario argentino. ¿Y cómo uno se da cuenta? Bueno, un dato, se lo decía hace un ratito, tema paritario. El tema paritario termina siendo hoy, por hoy, una cuestión vital para el desarrollo de las empresas. El otro tema es el tipo de cambio. Este tipo de cambio tan fluctuante en la Argentina y que tiene tantas variantes de tipo de cambio, bueno, esto también repercute en algunos negocios, en algunos productos, pero por sobre todas las cosas, además de los inconvenientes que tiene la industria algunas cuestiones para importar, si bien se están empezando a solucionar el tema de las siras, ahora, una vez superado esta instancia, hay que resolver el tema de las divisas y este está empezando a ser el cuello de botella que está pasando. Y por el otro lado, las empresas están pensando en procesos de internacionalización con ventas capaz que no de tanto volumen, pero sí diversificar un poco sus ingresos a través de las exportaciones. Y estaba escuchando a industriales en esta última semana contar algunas experiencias, cuando uno siempre pensó que los mercados de comercio exterior están o en Europa, es una plaza muy atractiva para, por ejemplo, la Argentina, y también el tema de Estados Unidos, se empieza a dar cuenta algunas industrias que pueden empezar a vender a los vecinos, a Uruguay, a Paraguay, a Bolivia, a Chile, a Perú, para vender a Brasil uno tiene que pensar que el volumen y el contexto es otro, que tiene que ir ahí un poco a trabajar el tema de volúmenes mucho más grandes. Así que en ese sentido me parece que hay mucho para trabajar, pero capaz que en pequeñas cantidades, en diversificar, por ejemplo, algún producto que llegue a mercados como Paraguay, como Uruguay, bueno, esos son los temas que vamos a ir charlando en el transcurso del programa aquí en Ecomedios, en AM1220, y también estamos en directo a través del streaming, a través del YouTube de Ecomedios, y también enlazado con nuestra web noticiasindustriales.com.ar. Si así lo determinan la gente que está en la operación técnica, que nos acompaña todos los programas Gerardo, y en la puesta del aire y producción Martina Ciprés Pernía, arrancamos este programa. ¿Quién les habla? Martín Ciprés. Entonces, tenemos 60 minutos para contarles qué le está pasando a la industria, con muchas noticias y también con invitados especiales. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ. Contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. ¡Gracias! 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 Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas Están en Noticias Industriales Radio Bueno, continuamos aquí en el programa Y esta semana se llevó adelante una capacitación de Fogaba Junto con la Unión Industrial de Avellaneda Herramientas para facilitar el acceso al crédito Fogaba es una CGR que permite certificar a las empresas Y ahí facilitar más directamente el acceso al crédito Así que esta reunión que se realizó en la Unión Industrial de Avellaneda Permitió una capacitación con el objetivo de dar a conocer Las herramientas que permiten facilitar estos créditos a las industrias locales Y esto tiene que ver también con las pequeñas empresas Las PYMES y también las MIPYMES Durante el encuentro que los representantes obtuvieron información Sobre las distintas fuentes de financiamiento Los tipos de garantía que ofrecen el organismo Y también sobre el asesoramiento que necesitan las empresas Estuvieron la Presidenta en esta capacitación La Presidenta de la Unión Industrial de Avellaneda Nildan Brovida El Vicepresidente Leonardo Malito El Director del Departamento de Desarrollo Productivo Daniel Leu Y la Presidenta del Fogaba Verónica Westchenberg Así que importante definición dentro de la Unión Industrial de Avellaneda Con respecto a esta capacitación del Fogaba Ahora se viene la entrevista del día En Noticias Industriales Radio Bueno, seguimos aquí en Noticias Industriales Y esta semana se llevó adelante una reunión Que más allá de lo importante de la reunión Porque cuando un diplomático y un industrial se juntan Seguramente es para potenciar a las empresas Y en este caso la idea es potenciar a las empresas argentinas Particularmente a las empresas del Partido Bonaerense de Tigre En Paraguay Y nos vamos a comunicar con el embajador argentino En Paraguay, Domingo Pepo Que ya los estamos recibiendo Pepo, buenas tardes Muchos gustos y muchas gracias por este contacto Y lo primero que le quería preguntar Era, bueno, más allá de las buenas intenciones De generar estos espacios Bueno, la idea es ¿Qué oportunidades de negocio tiene hoy Paraguay Para abrirle a las empresas argentinas? Bueno, muy buenas tardes Gusto poder compartir en tu programa Las disculpas del caso porque estoy en viaje Y lo estamos haciendo vía teléfono Pero verdaderamente fue un placer poder recibir Al presidente de la Unión Industrial En una reunión que hemos mantenido en la embajada Que hemos analizado a fondo, diría yo Las oportunidades que tiene Paraguay Para la colocación de productos industriales Productos desarrollados Y sobre todo de Tigre Que es un polo industrial muy importante En la provincia de Buenos Aires Desde ahí también nosotros tenemos la misión Desde las embajadas Y lo decía justamente ayer el ministro Sergio Massa En un evento de la importancia Que tienen y que deben convertirse las embajadas En verdaderas lugares de expansión y de colocación De productos argentinos En gran medida productos con mano de obra incorporada Que es esencialmente lo que beneficia y genera trabajo en Argentina La verdad que hablamos de distintos nichos De modelos de negocios, de oportunidades Paraguay es un país y un mercado Que permite complementar economías Y tiene la gran ventaja con Argentina De que podemos desarrollar cadenas de cercanía Cadenas importantes En complementar y terminar procesos de fabricación En una serie de productos De los cuales Paraguay hoy está comprando Al mundo, a otros lugares Especialmente quizás a Brasil Que es nuestro gran competidor Pero que destacando la calidad De los que son los productos argentinos Desde ya tienen una acogida muy importante En el mercado local Por eso destacamos en esta reunión Cómo podemos seguir trabajando En poder lograr iniciativas Que generen acercamiento Oportunidades para las empresas argentinas Las empresas industriales Nosotros desde la embajada Estamos acompañando generalmente La presentación de partidos De municipios, provincias Y de la propia cancillería A través de la agencia de inversiones En la promoción De distintas misiones comerciales Para justamente generar encuentros Y poder generar rondas de negocio Que esto traduzca en oportunidades Para la Argentina Y también beneficios para el Paraguay Embajador, cuando abría el programa Contaba que uno cuando piensa En diversificar exportación Abrir mercados Uno siempre piensa O históricamente se pensaba En Europa, en Estados Unidos Ahora, uno oye la posibilidad De venderle a los vecinos Y que Sudamérica sea realmente Un mercado atractivo Para los productos argentinos Y en este caso Como usted está en Paraguay Paraguay es un caso emblemático Capaz que uno hoy Con poca producción Con poco volumen Puede empezar a abrir nichos Mercados Y Paraguay me parece que es Un camino para esa internacionalización De las empresas argentinas Y lo que usted dice Se potenció mucho En la época de pandemia La verdad que la pandemia Y todo lo que ocurrió Sobre todo con el transporte Con el encarecimiento del transporte Con las dificultades Que había de conseguir container Una serie de cuestiones Que generó Un inconveniente En el comercio Que se daban Con otros continentes Creo que se valoró Y se empezó a mirar Mucho A los mercados cercanos Y desde ahí Las posibilidades Y las oportunidades Que se puedan dar Que se puedan brindar En distintos tipos De productos Y nichos Y modelos de negocio Porque muchas veces También Hay modelos que son Bastante buenos Y exitosos acá Que son complementos De procesos de fabricación En Argentina Y terminaciones En el Paraguay Y que eso Genera así Incorporación A la Argentina De las divisas Que son tan importantes Para nuestro país Y eso se traduce En mano de obra Y trabajo Y desarrollo Y complementación Para las empresas argentinas La verdad que El sector industrial Argentina Y las empresas Están trabajando Están trabajando Muy bien Diría yo Por supuesto Los problemas que tenemos Que son de público conocimiento Que hacen las dificultades locales Que tienen que ver Con la inflación Por ahí Con las dificultades En las importaciones De algunos tipos De insumos Necesarios Pero esta oportunidad De trabajar Con países cercanos Aprovechar también Todo lo que nos da El Mercosur En ese sentido Y en este contexto Facilitando mucho más aún Son oportunidades A las que no hay que desperdiciarlas Que nosotros La estamos promoviendo Por eso Distintas provincias Están viniendo Con sus empresarios A ofrecer sus productos En misiones comerciales Y en el caso de Buenos Aires El Gran Buenos Aires Bueno Los partidos Y las ciudades Que son verdaderamente Lugares de alto desarrollo De empresas En algunos casos líderes Y en muchos otros casos PYME Como usted decía Que es importante PYME Pequeña Pero que tienen acá La posibilidad De comenzar Un proceso de exportación Muchas veces Se piensa Cuando se habla de exportar Exportar A otros mercados Pero estos mercados Son atractivos Son de cercanía Tienen por supuesto Sus exigencias El mercado paraguayo Es un mercado Que está acostumbrado Importar De distintos lugares Del mundo Porque Si bien hoy Hay un proceso Incipiente De industrialización De sus productos En gran medida Lo que consumen Lo traen De distintos lugares Del mundo Entonces Es muy Está Está muy familiarizado En el sector comercial Lo empresarial El hecho de importar De distintos lugares Y la verdad Que nosotros A veces Todavía nos falta Pensamos que Las exportaciones Están dadas Únicamente Para las empresas De gran volumen De poder Llevar adelante Este tipo De comercialización Y lo pueden hacer Y hay ejemplos En varios casos De productos Y empresas Infimes Familiares Que comenzaron A exportar Con el Paraguay Y que ha crecido Muchísimo Hoy en intercambio Comercial Correspondiente Le hago la última Y desde ya Le agradecemos Muchísimo Este tiempo Embajador Habló del Mercosur Cuán importante Es el Mercosur Lo que es El paragua De este Bloque Económico Para la integración Entre la Argentina Y el Paraguay En el corto Y en el mediano plazo Mire Es esencial Yo creo que Fuera del Mercosur Es Imposible Poder ser competitivo Diría yo En este marco Que hay mucho Para trabajar Mucho por hacer Coincidimos Que siempre Hay mucho por hacer Pero la valorización Que tiene también El Paraguay Del Mercosur Es importante En este sentido A veces Cuando se dieron Algunas tensiones O se da Como el caso De Uruguay Con el caso Del Paraguay Tiene muy claro Lo importante Que es el Mercosur Y para nosotros También Como bloque De poder aumentar Esto Y tener una capacidad También para salir En los acuerdos Con otros Grupos Otros sectores U otros países En forma conjunta Como Mercosur Me parece que Es Una Alianza Que ha comenzado Hace muchos años Con una gran Visión De los presidentes Que lo han planteado Y que hoy Hay que fortalecerlo Y hay que trabajar En mucho Para poder Lograr más eficiencia En el mismo Pero que tiene Un valor muy significativo Para nuestro país En el caso De Paraguay También Embajador Muchas gracias Por este contacto Y por este tiempo Y por esta disposición Para charlar con nosotros En este viaje Que está haciendo Pero para nosotros Es fundamental Escuchar Que en este caso La Embajada Argentina En Paraguay Está a disposición De las empresas Y eso es una muy buena noticia Así que muchas gracias Domingo Pepo Así es Volver a A decirle eso Nuestras redes sociales De la Embajada Están Este Para poder Conectarse Cualquier Situación Cuestión o averiguación Estamos a disposición Como también Lo están las áreas Correspondientes De Cancillería En la Argentina Así que Muchas gracias Y un abrazo para todos Muchas gracias Embajador Hasta cualquier momento Embajador Argentino En Paraguay Domingo Pepo En comunicación Directa ¿Por qué? Porque hubo Una reunión Con el presidente De la Unión Industrial De Tigre Gabriel Duranti En el inicio De esta semana Con el objetivo Particular De abrir La posibilidad De empresas Argentinas En particular A las de Tigre A las del municipio De Tigre En la provincia De Buenos Aires De empezar A exportar A Paraguay Ahora La reunión Se canalizó A través De la gremial Empresaria Que es en definitiva La que está Abriendo Este camino Y ha posibilitado De que Este entendimiento Se pueda traducir En grandes beneficios Para las industrias Principalmente Para estas MIPIMES O PYMES No con tanto volumen Pero que si quieren Empezar a tener Exportaciones Y tener Empezar a tener Esa gimnasia De Colocar Un producto En un país Vecino Y que ese Proceso Permita divisas Y crecimiento Para las industrias De la Argentina Y en particular A la de Tigre Así que Por eso Lo convocamos Al embajador Argentino En Paraguay Domingo Pepo Para que nos contara De la otra Parte Cómo ha sido Cómo ha sido Esta charla Y cómo va a ser El proceso De acá Para adelante Hacemos Hacemos Una brevísima Pausa Y ya continuamos Con más Noticias Industriales Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Estamos llenos De historias verticales Girá tu celular En Catamarca Tenés algo distinto Para contar Girá Girá No te pierdas De nada Vení a contar Una historia Distinta ¿Querés descubrir Algo distinto? Girá Y vení a Catamarca La posada Morado Ventos Tepera En Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines Doce Solusivos departamentos Y tres piscinas Circulares En medio De un jardín Tropical Podés venir Con cualquiera De las vacunas Aplicadas En Argentina www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando decidas viajar Todo lo que hicimos En la costa Lo hicimos Porque nos escuchamos Y trabajamos En equipo Vos Que querés vivir En un lugar Que te encante Y nosotros Que lo estamos haciendo Y así funciona Juntos Hacemos más Y disfrutamos más De la costa Vivamos Vicente López Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok Arroba Ecomedios 1220 Para entender Qué pasó Y qué va a pasar Claves De la industria Bueno Continuamos Aquí en Noticias Industriales Y hay mucho Para contar En estas claves De la industria Bueno En el inicio Del programa Les conté Las Los inconvenientes Que existen A esta altura Del año Cuando se empiezan A discutir Paritarias Entre Las cámaras Que representan A la industria Y los sindicatos De Cada sector Hay una discusión Hay algunos Sindicatos Que han planteado Medidas de fuerza Hay algunos Sindicatos Que están Que fueron A hacer Paros Sorpresivos Y que se han dictado Conciliaciones Obligatorias Y la discusión En Distintos Sectores Por ejemplo El químico Es que no se ponen De acuerdo En El monto Bueno Había una Posibilidad De que Estaba siendo Impulsada Por el gobierno Que las paritarias Al menos En esta primera Etapa del año Se iban a poder Cerrar En alrededor Del 95% Pero los sindicatos Fueron A buscar Mucho más Principalmente Pensando Que en los próximos 12 meses La presión Inflacionaria Que hoy Superó El 100% Con lo que Sucedió Con la inflación De febrero Lo más importante Es Que Cuando La brecha Entre Lo que Realmente Pide el gobierno Lo que Las empresas Pueden Dar Y lo que Los sindicatos Piden Cada vez Esas diferencias Son más altas Ahora Si uno ve Cuál es La diferencia Por ejemplo De lo que sucedió En materia De inflación Por ejemplo En noviembre Pasado Que fue Del 4,9% Y lo compara Con febrero Que fue Del 6,6% Ahí uno Se da cuenta De que La presión Inflacionaria Cada vez Está más Acentuada En la economía Argentina Y que esto No solamente Distorsiona Todos los precios Sino que además Empobrece Al trabajador ¿Por qué? Porque el trabajador Con este nivel No llega A empatar Durante el año Esa cantidad De aumentos En la economía El otro tema Que también Está relacionado Es que si uno Comparaba En noviembre Del 2022 El IPC Anualizado Uno Le daba 92,4% Pero si uno Lo analiza En febrero Del 2023 Ya está En 102,5% Pero lo más importante Y es Un informe Que realizó La Universidad Del Salvador Donde analizan Determinadas Cuestiones Que tienen que ver Con la economía Ahí dan cuenta De que La capacidad Instalada De las industrias En noviembre Del año pasado Estaba en el 68,9% Y que En la última En el último Informe Que dio El INDEC Esta semana Con respecto A la capacidad Instalada De las industrias Fue En enero Último Del 62,0% Y hay que También Reconocer Que En diciembre De El año Pasado Esa capacidad Instalada Del 68 En un mes Cayó Al 63,8% Ahora En enero Del 2023 La capacidad Instalada Ya había caído Al 57% Este desfasaje En lo que es La capacidad Instalada De las empresas Que es Lo que ellos Utilizan Para producir Uno se da cuenta De que realmente La variable Es muy grande Es muy grande A la hora De pensar Que uno Puede Trabajar más Pero que Terminen Trabajando Menos Por ejemplo Por falta De insumos Los bloques Sectoriales Que presentaron Niveles De utilización De capacidad Instalada Superiores Al nivel Fueron Por ejemplo El petróleo Que llegó Al 84,1% La industria Metalmecánica Básica En el 81,7% El papel Y el cartón El 76,4% Y las sustancias Y productos químicos El 72,1% En este sector Que es La última Noticia De esta Semana Dieron cuenta De que Realmente La capacidad Instalada En las empresas En algunos sectores Está mejor Pero en el grueso Ha bajado Sustancialmente Volviendo Al informe Que dio cuenta La USAL Con respecto A la Argentina Habla de que La Argentina Está muy complicada La renovación De la deuda Pública Interna Atada A un PAC A cargo Del Banco Central De la República Argentina Incuba Incuba El riesgo De una Fuerta Aceleración Inflacionaria Observada Y especialmente Al menos Hasta fin de año Así como Las presiones Permanentes No transitorias A la suba Del tipo De cambio Que esto Sin duda Van a repercutir En la industria ¿Por qué? Porque la industria Además de los problemas De insumo Que tiene Y de que Le está bajando La capacidad Instalada Porque tiene Menos ventas En el mercado Mayormente Interno El tema De la deuda Pública Del tipo De cambio Impacta Directamente En Los costos Operativos El otro tema Que también Marca Por ejemplo La Universidad Austral En otro informe Dice Que sobre El desplome De la actividad Económica En el segundo Semestre Del año pasado Vemos Una caída De Tres puntos Del PBI Con inflación En Este Status Cuo Y sin 25.000 Millones De divisas Que no Ingresarán Por la sequía Durante este año El programa Económico Debería cerrar Con una inflación Del orden Del 130% Estamos hablando A diciembre En este informe De la Universidad Austral Es importante Remarcar Que nuestra Estimación De inflación Del comienzo De año Fue del 106.7 Para el 2023 Y una caída Del producto Del 0,5 Este tema De la sequía De la falta De producción En el campo De siembra Y de cosecha También va a repercutir En la industria Agroalimenticia Y eso Es fundamental A la hora De entender Qué nos pasa A los argentinos No solamente Con el precio Que tenemos En el bolsillo Constantemente Sino De cómo Producir Los bienes Que luego Se van a vender En el mercado Interno Y que esos bienes Ya vienen Con presión Inflacionaria Enorme Bueno En las últimas Horas Se conoció Que en este sector Ingruo industrial Y más Si uno Vende Alimentos Al consumidor Final Hay una Última resolución De La Afib En febrero Último Que hay Un aumento De tres puntos En el IVA Principalmente Los alimentos De consumo Final Van a pagar A partir De este mes De marzo El 24% Esto También Genera inflación También Genera inflación En el sector Por ejemplo Automotriz En donde Los plazos De producción Se van alargando Y ese Costo extra Que tienen No solamente Las empresas Proveedoras Sino también Las terminales Va a repercutir En el precio Final de los autos El aumento Que tienen En general Los municipios Y las provincias En las alícuotas Que pagan La industria Imagínense A donde Van a parar Toda Esa Esa Adecuación De De alícuotas Y también De Montos Fiscales En donde Se deducen Los montos De facturación Que están Todos atados A la inflación Y terminan Todo repercutiendo En el precio Final de los productos Esto realmente Es Un tema Sumamente delicado Que no está Yo diría Atendido De una manera Global Porque En este caso Habría que Determinar Una mesa Entre el gobierno Las cámaras Empresarias Pero con Un Una agenda Semanal No Que de vez en cuando Se reúnen Pueden tocar Algunos temas La Crisis Y la Gravedad De la situación Que está pasando Hoy En muchas Empresas Que sostienen Además De que tratan De sostener Su productividad Tratan de sostener El empleo Y sostener La Supervivencia De estas industrias Está repercutiendo Directamente En el día a día Y alguien Lo tiene que atender Miren Volviendo al informe De la universidad austral Dice que El 2024 Será un año Durísimo Si hacen Paralelismo De la devaluación Del 2016 Podríamos llegar A inflación Cercana Al 200% En algún momento No lo digo yo No lo dice La industria Lo dice Un informe De la universidad austral Que también Agrega Que este análisis Es tomado En referencia A lo que Se generó Con la devaluación Del tipo De cambio Oficial En el 2016 Recordemos Que la unificación Del tipo De cambio En diciembre Del 2015 Generó Una catarata De distorsiones Que hubo Que ir corrigiendo Principalmente En los precios Relativos De la industria En el 2016 Y eso Se pudo mejorar Un poquito En el 2017 Pero hay que Recordar Que el 2018 Y el 2019 Fueron años Muy malos Para la industria Ni hablar Ni hablar Ni hablar El 2020 Con la pandemia En donde Se desplomó Con el cierre De las industrias Toda actividad Productiva Cerrando Lo que dice la Universidad Austral dice que había un promedio de inflación en el 2016 del 30% a partir de la devaluación oficial en el orden del 40% y la inflación cerró en ese año en un 42%. La herencia es muy pesada, todos hablan de la herencia, pero saben que en el medio no solamente están las empresas, está la Argentina, están los argentinos y en este caso, a ver, lo que hay que ordenar es que el Estado gaste lo que le ingresa, que eso evite no solamente endeudarse sino que emitir dinero, que el aumento de la emisión esté correspondido con mayor oferta y no le digo mayor oferta de productos importados, sino mayor oferta de productos hechos en la Argentina. Para cerrar este espacio, quiero contarles que en esta semana también se conoció una triste noticia, que la firma alemana de marcadores Edin vendió su filial en la Argentina y es otra de las empresas que se va del país. El nuevo adquirente y quien será cargo de la comercialización de la marca es Facundo Mendizaba de la empresa Paragel, que además de esta importación de los productos Edin, tiene a cargo la importación de los termos Stanley y también comercializan otras marcas multinacionales como Philips y Unilever. Bueno, la compañía, como sucedió con otras marcas como Nike en el último año, está readecuando su estrategia global. Bueno, eso es parte del comunicado que dio la empresa a la hora de retirarse en la Argentina, pero si uno lo analiza desde el punto de vista de la empresa de la Argentina, esa readecuación de estrategias corporativas de las empresas en la Argentina, eso también da cuenta de que no solamente la Argentina, sino que hay una región que no está siendo atractiva para la inversión al mediano y al largo plazo. Así que en este punto, la estrategia de esta empresa es que al 2025 deje de tener operativamente empresas filiales directamente de Edin en América Latina, como sucedió a principios del 2021. Y lo último, para contarle y hacerle un paralelismo con lo que le conté anteriormente, bueno, este tema de la capacidad instalada de la industria, que fue del 62% en enero, por encima de la marca del 57,5% registrada en igual mes del 2022, da cuenta de que se había mejorado algo de lo que venía siendo diciembre del 21 y enero del 22, pero que es sustancialmente menor a lo que había marcado en noviembre pasado del 68% de la capacidad instalada. Así que en ese caso, me parece que hay que prestarle atención porque la capacidad instalada da muestra de cómo trabajan las industrias, en qué niveles y cuánto tienen de ocio, no solamente las máquinas, sino los operarios. Cuando se empieza a bajar esa capacidad instalada, quiere decir que necesitan mucho menos trabajo para cumplir con los requerimientos del mercado interno. Y en ese sentido, es un termómetro que tiene la industria. Hasta aquí, las claves de la industria, un panorama general de lo que le está pasando, no solamente a las industrias, sino a la economía de las industrias con la economía real. Continuamos en Noticias Industriales. Betson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores, un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Todo lo que pasa en la industria y la voz de los protagonistas, están en Noticias Industriales Radio. Y esta semana, aunque uno por el calor, por lo que está pasando con algunos sectores de las cuestiones domésticas de nosotros, por ejemplo, el tema de la energía eléctrica, el tema de la inflación, van pasando cosas. Esta semana, en Benavides, en una empresa que se llama... Con esta empresa que estuvo el Ministro Massa, que se llama Patagonia NCE Machine, estuvo lanzando un nuevo programa que se llama Potencia Pimex, un paquete de 12.000 millones de pesos para inversión, para potenciar a las pymes exportadoras y avancear hacia una estructura productiva nacional más compleja, con mejor valor agregado y más tecnológica. Bueno, Patagonia Machine es una empresa que tomó parte de este crédito para triplicar la capacidad productiva para aumentar sus exportaciones y duplicar la cantidad de trabajadores. Tenemos que ponernos como objetivo de nación, como objetivo patriótico, como proyecto de empresarios y trabajadores argentinos, la transformación de cada empresa en una agencia de venta de nuestro trabajo al mundo, dijo el Ministro de Economía en el momento del lanzamiento. Lo acompañaron en esta empresa, por ejemplo, el Secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, también la Presidenta de AISA, Malena Galmarini, el Secretario General de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan, y el Secretario PYME, Tomás Canosa. Además, estuvo el Presidente de Patagonia Machine, Fernando Búa Cabrera, reflejando esta iniciativa de triplicar la producción y duplicar la cantidad de trabajadores para exportar al mundo. Y ahora vamos a otra noticia. Metrotel hizo un trabajo con el Jockey Club para mejorar el streaming en calidad HD para el turf. El deporte hípico y las carreras de caballos son parte de una tradición argentina, y en ese caso Metrotel ayudó a mejorar el streaming que venían realizando el Jockey Club. En este caso, la empresa ayudó a llevar adelante una obra de infraestructura de tendido de fibra óptica de más de 4 kilómetros dentro del previo que supera las 148 hectáreas del hipódromo de San Isidro, y generó también un espacio para la transformación integral de los servicios que el club brinda y potencia para la experiencia de los 700 empleados del hipódromo con conectividad. Además, van a trabajar junto con Cabase, que es la cámara de la base tecnológica de la Argentina, para realizar el 90% del tráfico entre los hipódromos y la central del Jockey Club para que el streaming cada vez tenga mejor calidad. Entendiendo que la conectividad hoy es un commodity indispensable en cualquier espacio social, la entidad apunta a cubrir ese requerimiento de sus socios durante el 2023. Con esta iniciativa, que durante este año apostamos a vincular la conexión del hipódromo de San Isidro con la sede social ubicada en Alvear y Cerrito, en Recoleta, del Jockey Club. Por otra parte, nos enfocamos en ampliar la conexión de 3 GB de LAN con Cabase e incorporar equipos que nos permitan alcanzar los 10 GB en cada uno de los puntos del predio, principalmente para mejorar el streaming en HD en las transmisiones del Turf argentino. Hasta acá las noticias. Hacemos una brevísima pausa y ya continuamos con más noticias industriales. Petson, una empresa multinacional argentina pionera en la investigación, producción, comercialización y distribución de especialidades para la producción de proteína animal. ITQ, contadores, consultores. Un estudio cuyo valor más importante son sus clientes. Edificio Paralelo 50 Pilar. Bueno, y ya estamos casi terminando el programa, pero no quería dejar de contarles que el Museo de Mercedes Benz en Alemania cuenta desde hace muy pocas semanas con una escultura, con una estatua de Juan Manuel Fangio en tamaño real, junto con su auto emblemático de la Fórmula 1. Y cada vez que uno vaya al Museo Mercedes Benz en Alemania va a encontrar esta estatua que va a referenciar a Juan Manuel Fangio, quíntuple campeón mundial y que fue inaugurada en Mercedes Benz con un propósito de darle un homenaje a Fangio en esta marca automotriz. Una réplica de esta escultura se encuentra en Puerto Madero. Así que los que anden por Puerto Madero, ahí por la avenida Córdoba, se van a poder encontrar con la misma estatua de Juan Manuel Fangio que está en la puerta del Museo de Mercedes Benz en Alemania. Una gran idea y un reconocimiento a un piloto que ha sido fuera de serie, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Juan Manuel Fangio. Hacemos una pequeña pausa y ya estamos con el pase con Lía, como todos los jueves de este marzo. Y estamos pegados, pegados a lo que está sucediendo y a lo que va a suceder. Lía, ¿cómo va? Bien, buenas tardes Martín. Y bueno, acá como cada jueves ya se empezó a hacer una costumbre. Exactamente, de entregarte la posta. Así que a las 5 querés saber de industria, de parques industriales, de todo lo que pasa en las pymes de los parques, etc. Bueno, ok. Empezás a las 5 viendo industria y después seguís a las 6 con parques. Y la idea de este pequeño espacio es entregarle la posta a Lía. Sí, por supuesto, que yo agradezco mucho además. Y hay un montón de información que viene en tu programa porque hay no solamente invitados, entrevistas, sino hay que además gente que viene a hablar de especialidades. Exactamente. Te cuento cada, vamos rotando cada programa. En el programa de hoy, además de hacer un repaso de los eventos también que se vienen, vamos a tener por un lado a un especialista en pymes, a nuestro columnista Cristian Dátola, que especialmente hoy voy a tratar de que nos cuente cómo se hizo especialista en pymes, que es muy linda su historia, además del contenido que va a traer, por supuesto, y el micro de Silvina Escarímbolo, que es especialista en cuestiones laborales y siempre está dando el consejo justo o la información justa porque, bueno, tiene mucha trayectoria sobre el tema. En un momento que es hipersensible porque estamos en pleno proceso de paritarias. Sí, bueno, ya vamos a tener efectivamente hablar de eso. Sí, sí, hoy es un micro pero vamos a tener en vivo a un especialista también para hablar de ese tema. Pero hoy, hoy tenemos por un lado un intendente porque los intendentes, el rol de los intendentes es sumamente importante para el desarrollo de los parques industriales. La mayoría de los parques en el país son de iniciativa pública o mixta. Sí, sí, y el parque es una herramienta de desarrollo del municipio. Entonces, por eso entrevistamos intendentes y hoy va a estar Miguel Ángel Lunghi, intendente de Tandil, que la verdad que tiene un trabajo muy, muy bueno. Y por otro lado, nos vamos a ir a Rosario, a la provincia de Santa Fe. Vamos a tener a Andrés Gariboldi, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario, porque acaban de firmar un acuerdo con Ciali para, bueno, lo vamos a contar en el programa. Bien, perfecto. Lo vamos a contar, pero tiene que ver con la industria y la logística y los parques. Tengo dos minutitos para contarte una historia, si me permitís. Y que tiene que ver con Tandil. Tandil, más allá del rol que tiene el municipio junto con la Universidad Nacional del Centro, en el desarrollo, ellos han desarrollado un parque tecnológico. Y eso es fundamental. Y la particularidad que tiene Tandil, que tiene con respecto a otros parques tecnológicos, por ejemplo, el de Rosario, que ahí está involucrada, no solamente las empresas y la Universidad Nacional de Rosario, sino que además está involucrada la Municipalidad de Rosario y el Gobierno Provincial de Santa Fe. Exactamente. Y por ejemplo, en Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo, también tiene un parque tecnológico, que ahí está involucrada las empresas, la gobernación de Mendoza, el municipio de Guaymallén, perdón, de Godoy Cruz, y las empresas. Y ya llevan tres edificios construidos con esta iniciativa colaborativa que hablábamos hoy más temprano. Totalmente. Pero la característica que tiene Tandil es que con la apoyatura de la Universidad Nacional del Centro y con su desarrollo de programadores, básicamente, y el apoyo de la municipalidad, han desarrollado un parque tecnológico que hoy es modelo del mundo. Bueno, le vamos a preguntar, por supuesto, a Miguel Ángel Lungui. Ha sido la cuna de Globant. Y Globant hoy es mundialmente reconocido, por ejemplo, porque participó en la mejora tecnológica del streaming del Mundial de Fútbol de Qatar. Todo eso, si uno lo empieza a ver, Lía, esa primera idea y esos primeros desarrollos se sucedieron en Tandil. ¿Deben ser las sierras? ¿Debe ser el aire? ¿Debe ser la tierra? ¿Debe ser el agua? Yo le voy a preguntar, le voy a preguntar. Pero te estoy dando muchos datos porque es un modelo de gestión que habría que seguir en varios lugares de la Argentina. Totalmente. Y le voy a preguntar al Intendente si cree, por ejemplo, que la continuidad en la gestión de un gobierno, porque ya lleva cuatro mandatos, hace que se pueda trabajar en estos objetivos de largo plazo. Porque el sector productivo, el desarrollo de un parque, todas estas sinergias son políticas de largo plazo. Entonces es bueno que haya, por lo menos las políticas tengan una continuidad, pero en algunos lugares, aunque haya cambio de gestión, se continúa y en otros no. Exacto. Empiezan de nuevo, entonces el parque nunca avanza. Acá hay un parque modelo. Modelo, y además porque tiene mucha interacción. La Facultad de Ingeniería Informática en la universidad y la universidad. Y tienen industrias, digamos, fierreras. Lías, te entregamos horario. Bueno, gracias. Que tengas un buen programa. Muchas gracias. Nos reencontramos el próximo jueves. Nosotros a las seis de la tarde, nosotros una hora antes a las cinco con Noticias Industriales. Buena semana. Buena semana, gracias. Gracias.